Retrocurrumpia de las noventas Adiós, adiós amor, a Dios me quiero sin ti Tu vida, tu mundo no es para mí, somos un monito, no Tu vida, tu mundo no es para mí, somos un monito, no Tu vivirás para mí, yo viviré para mí Soy un día conmigo justo y feliz, que ahora no, no Soy un día conmigo justo y feliz, que ahora no, no Con cariño, tranquilo pueblo, estrés, retrocurrumpia de las noventas Adiós, adiós amor, a Dios me quiero sin ti Tu vida, tu mundo no es para mí, somos un monito, no Tu vida, tu mundo no es para mí, somos un monito, no Tu vivirás para mí, yo viviré para ti Si un día conmigo fuiste feliz, ahora ya no, ya no Si un día conmigo fuiste feliz, ahora ya no, ya no Tu vivirás para mí, yo viviré para ti Nada yo tengo de ti, nada yo tengo de ti, nada me queda de ti Tu vivirás para mí, yo viviré para ti, nada yo tengo de ti, solo tú es un monito Vamos a entregar Nuestro corredor El gatito Todo el grupo no se va a amanecer El gatito El gatito Todo el personaje